Buenísimas tardes familia, 9 y media de la noche, hoy es domingo y sí, hemos llegado a Soria sobre las 6 y media, creo más o menos, he estado planchando que aún me queda solamente un pantalón porque me he puesto a hacer más cositas, tengo a Paula en la ducha, digo tengo porque le he dicho, me voy a pegar una ducha, tengo ya las cenas y todo preparado de los chicos, bueno yo no, porque este fin de semana me he pasado un poquito, no es que haya sido algo exagerado, pero hoy estoy en ayuno intermitente hasta mañana a la hora de comer, es decir, voy a estar exclusivamente a de, guau, quiero decir, para ser sinceros, bueno, y eso, y he dicho, me voy a pegar una ducha y ahora salgo, nada, dos minutos, y de repente según vengo al baño para cambiarme de ropa y duchar, digo, ¿dónde está Paula? ha abierto el grifo del agua caliente, se ha puesto la alfombra, se ha metido y me dice mamá, me voy a duchar, ahora salgo, cinco años, cinco años, me he quedado, me he quedado alucinada, así que nada, mirad que ya se refleja por ahí el pelo, que lleva una pinta que parezco una loca, así que nada, nos vemos mañana, adiós. Buenos días, mirad, es decir, no sé si se aprecia bien, pero llevo una encima, qué pelos, qué pintas, madre mía la que está cayendo, o sea, llevo el pelo chorreando, no sé para qué me lo aliso, doce menos cuarto me voy a poner la gafa, básicamente, porque si no, no os veo, pues nada, me voy a sentar un momentito, pero mirad cómo vengo, he ido al al campo y ya me olvido de toda la semana, es decir, bueno, me olvido tener que comprar pan, pero nada más, y nada, os voy a enseñar las cositas que he cogido, pero bueno, ya os digo que me he gastado casi 27 euros, no sé, ha subido todo una auténtica pasada, hace cosa de 15 días, 3 semanas, no me acuerdo, os decía que estaba subiendo todo muchísimo, que no sé qué había pasado y tal, bueno, pues ahora sigue subiendo y no os vamos a contar ya el precio del gasol, yo menos mal, que tengo aceite y por suerte tengo pueblo y tengo huerto y me he subido ayer cebolla, patata y de todo, porque no sé hasta dónde vamos a llegar, no os miento, llevo el bolso, he hecho una pelota, pero bueno, os voy diciendo los precios, es decir, había comida, pero si os tengo que decir que faltaban cosas, pobre tica, o sea, viene la carne picada, mirad, que tan papadito, bueno, pues he cogido 400 gramos de carne picada, vale, es mixta y esta me ha costado 2,99, ya os digo que estas compritas son más que nada para despensa, vale, uff, si es que viene papadito, viene papadito, he cogido de este de deli sandwich, de este de cangrejo, que ya sabéis que nos gusta, 1,18, os acordáis que yo hace cosa de, no sé, bastantes meses, me fui al campo y cogí unos cuantos, lógicamente ya no queda, y valía 1 euro, bueno, pues fijaros, casi 40 centimos en total, este chorizo, que lo comimos el otro día en casa de una amiga, 1,28 y tengo que decir que este chorizo, vale, de estos loncheados son 200 gramos, chorizo de pamplona y lo comimos el otro día, pues eso, tomándonos una cerveza, en casa de una amiga que la dije oye, pues la chica tenía ganas de merendar, y la sacó un poquito de chorizo de este y lo probamos y está riquísimo, así que marca a un chavo, carísimo, o sea, estoy alucinando con el precio del pescado, 300 gramos, vale, son lomos de salmoncito, 8 euros, es decir, yo lo como carne, lo único que como es pescado, vale, es decir, esto qué, esto qué es, 1,65, queso de este dentar de Camembert, porque no había otra marca, y he dicho, o cojo esta marca, o realmente no lo cojo, me voy aquí al día que lo tengo más cerca, y me arriesgo a que no lo tenga, de la marca de ellos y tal, entonces he dicho, mira, realmente lo que me voy a ahorrar es nada, pues este. Luego, 1,14, profiteroles, genial, no os puedo decir cuánto pesa, porque sí que es verdad que lo he ido a coger y la etiquetita y demás se ha ido, pero bueno, 1,65, vale, y son 5 calabacines, yo realmente me voy a hacer una cremita de calabacín, a ellos les voy a dejar hecho para esta noche un puré de verduras, vale, porque, bueno, digo crema de calabacín, porque yo realmente he hecho un trocito de puerro, un calabacín, o medio calabacín, y he hecho nada, de una patata chiquitica, chiquitica, que traje ayer del pueblo pequeñitas, he hecho un trocito, es decir, para que no sea solo calabacín, porque si no, un gordamuso, que por cierto, yo estoy, bueno, no, os iba a enseñar, estoy, no, no estoy ahora mismo con la, estoy ahora mismo con ayuno intermitente, porque este fin de semana me he pasado, no me lo vais a anotar ni nada, pero bueno, sí que es cierto que he cogido, he cogido, no sé, un kilo, un par de kilos, no lo sé, y los tenemos que bajar, una barrita de pan que no se ha roto, pero ya la podéis ver que se ha mojado, el curcurro se ha mojado, pastelito de este que le gusta a Paula, 2,41, es decir, este creo que lo compré la semana pasada, que por cierto ha vuelto a subir, o sea, de esto estoy, pues eso, estoy alucinando, pero es que a Paula le gusta el bizcocho que hago yo, pero al chico y a la chica sobre todo el que le gusta también es este, entonces he dicho, oye, mira, si tengo que hacer yo el bizcocho, como hice el fin de semana que hice dos, el horno y demás, digo, me va a salir más caro, porque la luz y el aceite está a unos precios que vamos, digo, eh, lo cojo. Amores, señores, 1,45, 13 cruasados, los mismos que llevo comprando desde, no sé, si yo hace que me fui a vivir al pueblo 12 años, pues 12 años, bueno, no te digo que vayan a estar igual, pero es que yo estos los he comprado y no llegaba a un euro, o sea, la última vez que los he comprado en el Alcampo de Calatayud, no he llegado a un euro, 1,45, pero vamos a ver, vamos a ver, ya te digo yo que al final me terminan haciendo yo la propia repostería, pero todo, no solo bizcochos, al final de todo. 0,97 y entran 8 torcitas, y la verdad es que para una merienda a mí me salva, porque a Alejandro le encanta, es decir, jamón, lloriqueso, todo en la sartén, una vueltecita, adentro. Tiramisu 1,02, por cierto, el pan 0,35, es en el sitio más barato donde lo encuentro. Y para terminar he cogido 750 gramos de acelga, que no me sabía la palabra, de acelga, vale, me ha costado 1,56, y tengo que decir que yo utilizo absolutamente todo, es decir, la que está cayendo, me asusta a ti, es decir, yo lógicamente la hoja, vale, lo verde, la hoja la uso para hacerla, pues eso, la cuadrero con patata y demás, incluso hay gente que lo hace como que fuera el relleno del canelón, no, el relleno, mentira, como que fuera la placa, vale, del canelón, para gustos, como digo yo, colores. Y luego yo he cogido esta penca, vale, lo que es la penca que sea gordita, porque me gusta cocerla y rellenarla de jamón y greso. Todo esto, 27 euros. Yo no digo nada y lo digo todo. Por cierto, os tengo que enseñar una cajita de Degusta Box que me costó 6 euros o 7 euros, ya no me acuerdo, y la verdad que la cogí porque está súper bien, hacía muchísimo, y cuando venga Paula os la enseñaremos, porque me dice, mamá, que quiero grabarlo contigo. Digo, vale, pues yo se lo enseño. Así que nada, vamos hasta venir. Bueno, pues os enseño una cajita que me ha llegado, vale, hace apenas media hora, como mucho. Esta caja me ha costado 6,99. Yo juego con ventaja porque se lo he visto a otras compis. Me ha gustado lo que venía y dije, por 7 euros me la quedo. Takis Pop Hot, vale, en este caso esto cuesta, bueno, 1,50, y viene, no sé si lo vais a poder ver bien, mirad, 4 guindillas o como, o picante o como se diga esto, es decir, que pica, pica. ¿Y el que hemos estado haciendo? ¿Qué hemos estado haciendo? Pulsoritas. Toma. Y las he hecho yo solita. Muy bien, yo normalmente esto no lo compraría, es decir, yo tan sumamente picante, no. Pica tostes, vale, dos bolsitas, 1,50, y son dos bolsitas de 75 gramos. ¿Quién come mucho pica toste? Tú, por lo tanto, esto sí lo compraría. Esto tengo que decir que no es que lo coma a diario, vale, pero de vez en cuando sí me gustan, sabor pollo y sabor ternera, cuesta 1,98 los dos, barritas duplo, vienen 5 barritas de ferrero, esto de aquí cuesta 1,59, lo mismo, es decir, estas cositas también las compraría. Vale, pone aquí que es una gallita crujiente con relleno cremoso de avellano. Esto sí. Esa sí que nos gusta. Esto sí, ¿qué nos gusta? Vale, 6 barritas de Kinder Maxi, muy bien. Yo me las comería ya. ¿Te las comerías ya? O vamos a comerme ya. Y cuesta 1,95. Sí. Cuesta 1,95. Todo princesa. Uy, qué grande es, mirad. Pero un segundico. Es bastante grande, ¿eh? Es decir, estas yo pensé que eran las más chiquititas, claro, es que pone Maxi. Es que pone Maxi. Madre mía, cómo nos vamos a poner a chocolate. A ver. Yo hasta aquí me parece. Vale, esto de regalo, ¿vale? Vienen 5 galletitas de nocilla. No pone el precio, ¿vale? Pero pone que son... Sí, eso de ahí. Pone que son cremosos, deliciosas con nocilla y sin aceite de palma, ¿vale? Es decir, vienen 5 y yo esto, pues también lo compraría. A ver, galletitas así de chocolatita al pie. A quien no le gusta el chocolate. Chocolate negro con avellanas enteras. Vale, esto de aquí cuesta 2,49. Uy, qué me huele. ¿Cómo huele a chocolate? Eh, 2,49 en una tableta de esta de chocolate me parte un montón. Fevertree, tonic water. Vale. Con un aroma y un sabor de tomillo, geranio, romero y mandarina. Bueno, tomillo, romero y mandarina, sí, geranio, no sé yo. Más que nada porque nunca he probado el geranio. Recomendado para combinar con ginebra de la mejor calidad. Genial. Esto para echar con la ginebra, genial, básicamente porque yo ya no bebo alcohol. O por lo menos hace mucho que no bebo. Pero vamos, siempre podemos tomarnos un cacharrito y decir, bueno, pues, perfecto. 2,99. Uy, qué vanos. Vamos llegando al final. Espuma de leche. La lechera sin azúcares añadidos. La nueva espuma de leche para disfrutar el momento cafetero sin salir de casa, tatatata. A mí la neta no me gusta. Vale, entonces sí que lo probaré con un cafecito a ver cómo sabe y os lo diré, ¿vale? Os pondré una fotito por aquí. Esto cuesta 2,30. 2,30. Ojito, ojito. Ahora esto. Vale. Pringles, flame spice, chorizo. Vale. Pringles con sabor a chorizo picante. Y lo ponen como 2 picantes. Es decir, 2 guindillitas de estas o como se llamen. Esta otra llevaba 4. Es decir, entre estas de chorizo picante y estas otras, probaré antes estas que no. Yo no me voy a comer el picante. Yo solo me como lo que sea, lo que no pique. Claro. Eso sí. Uy. Ay, qué ricas. Encima sabor a mantequilla. Me corte las de sal. Eh, pop up. Mantequillas. Dos sobrecitos de mantequillas. No. Tomo media. Cuando sea de noche vemos una película y me lo hago menos. Pero un fin de semana, mañana y cole. El fin de semana lo hacemos, ¿vale? Hoy es miércoles. Tampoco es que quede tantos días. Dos días. Vale. Son dos sobrecitos, ¿vale? De palomita sabor mantequilla. Los típicos sobrecitos para meter al microondas. Igual. Y esto cuesta 1,95. Esto también lo suelo comprar. Y terminamos ya con... Tomate. Tomatito frito que, por cierto, tenía que comprar porque tengo muy poquito en el frío. Bueno, pues en este caso, dos de tomate frito Solís. Cuesta 1,30. Eh, 100% sabor natural. Y viene 350 mililitros en cada una. Por lo tanto, vamos a hacer recopilación de esto. 1,30. ¿Lo compraría? Sí. Picatoste. 1,50. Palomitas. 1,95. Vamos a poner 2 euros. Esto 1,95. Con el tomate que yo compro a diario. Las barritas de chocolate estas, las palomitas y los picatostes que también lo compro, el resto como si me hubiera salido gratis. Lo único que yo no compraría sería... Bueno, esto a Carlos seguramente le guste porque, bueno, para empezar sabe a chorizo picante, que a mí también me gusta. Y bueno, si tiene solamente dos picantillos, dos guillillas de estas, pues lo voy a probar. Esto de aquí, seguramente menos. Es decir, yo eso si lo hubiera en el súper no... No lo cogería básicamente porque tengo... Pues eso, va a picar un montón. Así que, nada. Nos vemos en el próximo video. ¡Dale un like y suscribiros! ¡Bye, bye!